Hay gente que graba y donde la cagó lo borra, yo no, a mí me vale madre, si está gracioso lo dejo y me sirve para recordarme que soy pendejo, porque de repente se me sube y digo se me hace que estoy haciendo bien las cosas y veo no, así estoy pendejo.